Hace unas horas dimos la primicia de que Danilo Medina le había establecido a Jenny Berenice y Bulsón Camacho que no le tocaran a Lucía Medina y fue inevitable llegar a concluir que por lo visto la hermana del presidente sabía algo categórico que hacía que Danilo se preocupase a un nivel tal que se atreviese a eso pero Danilo Medina tuvo el decoro que no tuvo temístocles montas y a pesar de las múltiples críticas que hemos hecho en esta plataforma a la figura del expresidente es algo que uno no puede dejar pasar me explico temístocles montas que es una figura legendaria de hecho se puede decir que entre él Leónel Fernández Danilo Medina y en un plano paralelo Reinaldo Pared Pérez son los responsables de la exitosa maquinaria política que para bien o para mal gobernó República Dominicana durante los últimos 20 de un ciclo de 24 años recordando los cuatro o el cuatruenio de Hipólito Mejía ¿Y qué fue lo que hizo temístocles montas? Ha dicho públicamente que la judicialización de la política tendrá sus consecuencias y que al PRM le va a pasar igual. Esto es lisa y llanamente una amenaza. Yo no estoy aquí ahora mismo digamos defendiendo la figura de Luis Abinader de los gemelos fantásticos no a mí en particular y no sé a ti cuando leí eso temístocles montas dice que se está judicializando la política está hablando de que se le está pasando factura a los cuatro años o a los ocho años de Danilo Medina queriendo a su vez decir que no se están fijando en Leónel Fernández a pesar de que ya en varias ocasiones se ha hablado de un mítico periodo que va desde el 2010 hasta el 2020 y en el 2010 hasta el 2012 gobernaba Leónel Fernández me parece a mí que esto es al menos una ligera advertencia al expresidente Fernández pero amén temístocles montas se ha atrevido a hacer en público lo que no hizo Danilo Medina porque él ha dicho que esta judicialización de la política tendrá sus consecuencias así que al PRM le harán lo mismo eso es una amenaza pero no se hizo esperar la respuesta de Jenny Berenice por un lado y la de Wilson Camacho por el otro Jenny dijo y casi cito de memoria la única respuesta de un fiscal bajo ataque es ser más fiscal repito más lentamente para que pueda apreciar palabra por palabra esa sentencia la única respuesta de un fiscal bajo ataque es ser más fiscal la conclusión de eso es que Jenny Berenice le está diciendo a temístocles montas te voy a golpear más duro así que prepárate de su lado el otro gemelo Wilson Camacho dijo los excesos de valor solo se combaten con más excesos de valor es casi que lo mismo que quiso decir Jenny Berenice pero con una especie de suplantación de palabras allí donde ella habla de fiscal usted le pone excesos de valor y la frase queda completa ahora tenemos que analizar a qué se debe que temístocles montas haga en público lo que Danilo Medina hizo en privado señores la única conclusión a la que puedo llegar es que en el seno de ese partido existe una preocupación legítima y me refiero a las personas en el entorno de Danilo Medina honestamente no me queda claro que busca temístocles montas pichándole el juego a Danilo porque no se puede hablar oigan esto no se puede hablar de que temístocles montas está siendo hipócrita y doble moral con Danilo porque usted pudiese decir bueno eso es temístocles ocultando sus verdaderas intenciones pero no el hecho de que él sea frontal de cara a Wilson y Jenny me revela a mí que en efecto él está siendo causa común y es empático con Danilo Medina ¿por qué? no lo sé porque se supone que temístocles montas debería estar montado en el tren de los elementos disidentes de ese partido me refiero a Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito pero que se atreva a decirle eso en público a los gemelos fantásticos es un reflejo palpable de que en efecto él está comulgando y haciendo causa común con los intereses políticos de Danilo Medina ahora que él haga eso para mí es una muestra de que hay preocupación las ratas y que me disculpe temístocles porque no es mi intención obviamente decir no las ratas cuando están acorraladas se paran en dos patas y aún a sabiendas de que lo que van a hacer es digamos totalmente inútil aún así tiran para adelante contra su adversario aún a sabiendas en su foro interno de que lo que les espera es una derrota avasallante yo esta actitud de temístocles montas la comparo precisamente a nivel psicoemocional con esa actitud de las ratas acorraladas apertrechadas a las cuales les viene encima un inevitable alud ahora bien usted dirá Anelis te pasaste de las rayas pero miren ya hay un ex funcionario que no necesariamente cabe en la etiqueta de danilista porque este hombre políticamente siempre ha tenido sus intereses claros pero ya hay un ex funcionario del entorno de danilo medina que públicamente ha traicionado al expresidente pero de eso vamos a hablar más extensamente en el otro canal de anelis santos y vamos a exponer y analizar ese caso pero ese digamos ese funcionario que se fue y que públicamente apoya la lucha contra la corrupción de luis abinader es una demostración de que en efecto hay preocupación en el entorno de danilo medina señores temístocles montaz amenazando a los gemelos fantásticos y al propio presidente no es digamos un acto de bravura no 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 es un acto de soberbia es que hay temor y antes que mostrar directamente dicho miedo siempre es preferible hacer lo contrario tratando de ocultar lo que en verdad se siente ser solar es la solución definitiva para que tengas energía de manera infinita al precio más irrisoriamente competitivo del mercado pasarás de pagar 2 3 5 6 10 mil pesos a pagar solamente 38 pesos mensuales a tu ED preferida crees que no es posible llama ahora mismo a ser solar y descubre cómo pero también descubre cómo sacarle provecho al sol es mucho más que pasarte un día soleado en la playa empresario dominicano tienes que proteger y blindar tu empresa y para eso recomiendo los servicios jurídico corporativos de Ceprojur número en pantalla ahora mismo si llamas referido por impolíticamente correcto tienes un 20% de descuento que harás que harás a blindar tu empresa al precio más competitivo del mercado farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque tiene sus medicamentos a un 20% de descuento una noticia saludable para ti y para tu bolsillo era un misterio el hecho de que el mayor general Eduardo Alberto Tein no había nombrado a su staff de generales o coroneles en las 16 comandancias que son las que se encargan de gerenciar la policía nacional en todos los digamos en la totalidad de los 48 mil kilómetros y pico cuadrados que que representan república dominicana vimos como varios comunicadores hablaban de el tema preocupados y a mi cuando se dio eso la impresión que me dio es que el mismo general había mandado a colocar ese tema el no podía exigirle eso al presidente de manera directa eso sería una imprudencia pero como tal él lo necesitaba aquí en otras ocasiones hemos explicado la importancia de que un director de la policía se maneje con gente de su más estricta digamos confianza y hay que decir que eso que se le permitió o que se le acaba de permitir al general Tein es algo que en ningún momento se le permitió al general Eduardo Sánchez el director de la policía que precedió a Tein entonces aquí tenemos que preguntarnos por qué pasó tanto tiempo antes de que Tein pudiese nombrar a su gente porque caramba se supone que es algo que él iba a hacer ipso facto yo conozco algunos generales amigos míos que son a su vez generales amigos de Tein que estaban esperando por horas esos nombramientos tengo que volver a leer detenidamente ese listado a ver si entre esos que nombraron hay algunos coroneles y generales ahora bien aquí el primer elemento sospechoso que nos hace deshacer la noticia es ese gran compás de espera antes de que Tein nombrase supuestamente a su gente y digo supuestamente porque esa es la palabra clave miren a pesar de que hoy amanezca república dominicana pensando que Tein nombró a su gente yo no lo veo así yo no creo que sea así quizás de esos generales Tein habrá nombrado de él de él suyo 5 6 7 8 10 yo no sé pero dada la información que tengo me parece que no número uno ese tema de la conformación de la estructura militar o de mando de poder en república dominicana altos mandos como le llaman no es un tema que descansa ya directamente en un director de la policía ahí hay varios elementos que intervienen uno es el ministro de interior y policía el otro es el director del DNI ya van dos el otro es el ministro administrativo de la presidencia y el otro es el ministro de la presidencia y el presidente queda ajeno a esa piñata porque esos cargos de esas comandancias regionales se reparten entre toda esa gente y aquí hay otro elemento que tenemos que introducir y es el perfil psicológico de TEN porque lo que he investigado sobre él es un individuo que no le come M a nadie y que si las cosas no se dan como él se siente cómodo es capaz de renunciarle al presidente al que sea es una persona que tiene ese perfil psicoemocional de renunciar por lo que dije no le come M a nadie entonces yo tengo otra pregunta que hacerme y es una pregunta cuya respuesta es reveladora bajo qué esquema bajo qué tipo de negociación se dio eso de repartir las comandancias regionales de la policía nacional el hecho de que durasen casi dos meses para determinar eso es un indicativo de que ahí hubo una negociación entre los elementos que ya cité yo no creo y el general con todo respeto Ten yo no creo que cada una de esas designaciones haya venido directamente de Ten ahí se dio una negociación y por eso el tiempo de compás espera porque créanme si hubiese sido un asunto estrictamente del general Ten con la resolución que tiene ese hombre miren en tres días eso hubiese estado totalmente designado y voy a revelar algo hay una persona muy cercana al presidente no es un funcionario es familiar del presidente que tiene mucha incidencia en ese tema yo no creo que termine pasando lo que pasó en el gobierno de Danilo Medina pero el presidente tiene que verse en el espejo de Danilo porque ese familiar de él está dando pasos a nivel de la estructura militar muy similares a los que dio en su momento Alexis Medina y yo creo esto es una hipótesis psicológica mía que todo ese desenfreno que vimos en la conducta de Alexis Medina en el estado tuvo como elemento base el poder militar porque Alexis Medina era en este país la persona más influyente en el alto mando y hay un familiar de Luis Abinader que está dando esos mismos pasos y que me parece a mí que también tuvo una cuchara en esto y ahí lo dejo y y y y y y y y y